Bienvenidos al espacio institucional de la alcaldía de Somondoco, programa radial Somondoco. Somondoco nos une dos mil veinte, dos mil veintitrés. Rolando Gaitán Roa, alcalde. En cabina está Wilmer López Amigos oyentes del programa institucional de la alcaldía de Somondoco, tengan ustedes un cordial saludo de bienvenida a este espacio radial. Para ustedes de verdad, muchísimas gracias por estar conectados una vez más con nuestra programación el día de hoy. Queremos hacer la invitación para que nos conectemos, estemos atentos a la información que vamos a emitir en el presente programa radial que llega a ustedes bajo la dirección general del administrador público Edison Rolando Gaitán Roa, alcalde municipal. La realización es de la oficina de prensa y comunicaciones y quien les habla a esta hora frente a los micrófonos. Mi nombre es Wilmer López. A través de esta estación de radio estamos llegando a todos ustedes, a cada uno de sus hogares, también a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube y nuestra red de Facebook. Muchísimas gracias a todos los que se conectan a esta hora de la tarde. Bienvenidos y estos son los titulares en el día de hoy. Estos son los titulares en la presente emisión informativa. Titulares tenemos como invitado al profesor Alejandro Arevalo, son varios temas los que vamos a hablar con él, enfocados en materia deportiva, en la coordinación de deporte. También vamos a escuchar algunos audios obtenidos durante las jornadas que tuvimos de juego, de interacción, de compañerismo con los niños de las escuelas en nuestro municipio de Somondoco. A ellos pues logramos entrevistarlos, hablar con ellos, que nos comentaran cómo les había parecido las actividades que realizamos y además también en la parte educativa, pues como estaban en cada una de sus sedes educativas. Entonces vamos a compartir con algunos audios que tenemos de estos niños que muy alegremente participaron y también quisieron hacer parte de este programa radial. Está también con nosotros, por supuesto, el señor alcalde municipal para hablarnos de varios temas importantes en la agenda de la semana anterior y por supuesto lo que viene en estos días. A ustedes pues bienvenidos, conectadísimos con toda la información, algunos mensajes. Este mensaje bien importante también acerca de la Asociación Turística Valle de Tenza que está programando la primera carrera atlética 10K este primero de julio. Aquí está la invitación. La Asociación Turística Valle de Tenza Vatentour invita a la gran carrera atlética Vatentour 10K 2023, la cual se llevará a cabo en el municipio de Somondoco desde el parque principal hasta El Salitre y de regreso este primero de julio. A partir de las 9 de la mañana en tres categorías de 18 a 35 años, de 36 a 55 años y categoría mayor de 55 años en adelante. Nuestra intención es que en la región del Valle de Tenza, Tunja, Bogotá y demás localidades cercanas participen en este gran evento deportivo que organiza la Asociación de Turismo, principalmente con nuestros patrocinadores y por supuesto con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Somondoco. El objetivo es promover el turismo regional y nacional para que compartan y conozcan a nuestro municipio, sus gentes, su cultura, sus tradiciones ancestrales y religiosas y sea la oportunidad para generar lazos de amistad y solidaridad con nuestra región. Valor de la inscripción ochenta mil pesos. Incluye camiseta, medalla, volante, bolsa, premios especiales para los tres primeros lugares por categoría. Mayor información con la coordinación del evento tres catorce ocho veintiuno noventa y dos setenta y ocho. Carrera Atlética Vatentour diez K dos mil veintitrés. Escuche el espacio institucional de la Alcaldía Municipal de Somondoco. Somondoco nos une. Todos los lunes a las seis de la tarde por esta emisora. Rolando Gaitán Roa, alcalde dos mil veinte, dos mil veintitrés. Hemos invitado en esta oportunidad a nuestro instructor, coordinador de la oficina de deportes del municipio de Somondoco, el licenciado Alejandro Arevalo, quien está a cargo de las escuelas de formación deportiva de todos los eventos en materia de deporte en el municipio de Somondoco. Profe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido una vez más a nuestro espacio institucional. Wilmer, un saludo muy especial para toda la comunidad del Valle de Tensa y de este hermoso municipio de Somondoco. Nuevamente acá en la mesa de trabajo para reportar la información sobre las actividades, los procesos que se adelantan desde la coordinación de deportes. Este mes que acabamos de finalizar, el mes de abril se realizaron varias actividades en tema deportivo y pues queremos acá en esta mesa de trabajo comentarle a su merced y a todos los oyentes. Así es, lo hemos evidenciado a través de nuestras plataformas digitales, donde hemos subido varias fotografías de algunos encuentros que se han sostenido con varios municipios, pero que sea de su voz, comentarle a nuestra audiencia cómo se ha participado y cómo se ha dado el realce a las escuelas de formación deportiva, patinaje y fútbol de salón. Sí señor, inicialmente contarle que realizamos una integración con los municipios de Chibor y de Almeida en el deporte de fútbol de salón. Realizamos primero con Chibor siete encuentros deportivos en las diferentes categorías, masculina y femenina, obteniendo excelentes resultados. No dejar pasar por alto los resultados porque pues muestran mucho el trabajo que se viene realizando, fueron muy buenos y pues seguimos fortaleciendo estos procesos en el fútbol de salón. También a los ocho días realizamos el encuentro con el municipio de Almeida, una integración también muy chévere. También los resultados igual que frente al municipio de Chibor fueron excelentes. Agradecerle a los coordinadores de deportes, el profe Cristian de Chibor y el profe Jorge del municipio de Almeida por visitarnos, por acompañarnos a realizar estos encuentros acá en el Coliseo Municipal. ¿Cómo pues tomaron estos encuentros los estudiantes? Me imagino que muy emocionados por poder demostrar su talento frente a otros municipios o otras escuelas que están como en el mismo proceso. Sí señor, el fútbol de salón es un deporte pues en la región muy común, la mayoría de los municipios tienen procesos de formación deportiva y pues la competencia genera eso, hace que los nervios florezcan, que la ansiedad, que el deseo de competir, pues cada niño reacciona a su manera, algunos realmente muy tímidos, otros pues esa ansiedad la convirtieron en energía muy positiva para sacar excelentes resultados. Entonces no sólo vi muy emocionado a los deportistas sino también a los acompañantes, muchos padres de familia, mucha comunidad nos estuvo acompañando en este, en estos encuentros, agradecerle pues a todos ellos y fue algo pues muy chévere, muy bonito a nivel competitivo. ¿Niños en qué edades participaron? Sí señor, frente a Chivor como también frente al municipio de Almeida, fueron diferentes las categorías, en masculino tenemos el grupo de iniciación, niños entre los cinco y los siete añitos de edad, también tenemos ya la fundamentación que inicia en este caso fortaleciendo el proceso de lo que tiene que ver con lo técnico, desde los ocho a los diez añitos, la categoría infantil de los once a los trece, la categoría prejuvenil de los catorce y los quince añitos y la categoría juvenil que ya son los mayores de dieciséis años, entonces esto en cuanto a lo masculino. También tenemos proceso femenino, Chivor nos tenía pues dos equipos de fútbol de salón femenino, infantil y juvenil y Almeida pues ya tenía tres procesos, también lo adaptamos y se realizaron los encuentros de preinfantil, infantil y juvenil. Perfecto, por esa bonita integración y muchas gracias a los municipios de Chivor y de Almeida. También nos enteramos que se tuvo una participación y un viaje al municipio de Santa María. Sí señor, ya para lo que tiene que ver con la escuela de formación en patinaje, recibimos una invitación de la profe Ginette Escobar, quien es la instructora de patinaje en el municipio de Santa María para un festival deportivo, allá pues participamos, agradecemos inicialmente el apoyo por parte de nuestro alcalde Rolando Gaitán, quien nos brindó el transporte para esta actividad, también obtuvimos seis medallas en diferentes categorías de habilidad y de velocidad, también nos acompañaron varios padres de familia, fue un día pues chévere porque en la mañana se realizaron las competencias, al mediodía pues la hora del almuerzo, tomamos el almuerzo y en la tarde el paquete nos ofrecía piscina, entonces fue una tarde recreativa de piscina, de integración con los niños, con los niños de las diferentes escuelas que participaron en este encuentro, Garagoa, Santa María y bueno, el municipio de Somondoco y también pues con todos los acudientes, padres de familia y acompañantes que estuvieron al lado de nosotros en este encuentro, realizamos esta tarde de piscina y regresando al municipio de Somondoco alrededor de las cinco de la tarde. Muy bien también por esa bonita participación y que las niños y niñas que hacen parte de esta escuela de patinaje pues están demostrando su talento ahí en el municipio de Santa María. Pasamos a otro tema importante y fue la realización que realizaron pues unos particulares pero que contó con el apoyo del alcalde municipal de un campeonato de fútbol que se llevó a cabo en nuestro municipio. Contemos aparte de este evento, profe. Sí señor, el fin de semana pasado precisamente desde el 29 y 30, sí señor, del mes de abril se realizó el campeonato regional de fútbol de salón y esta es una iniciativa como su Marcelo decía, por parte de un particular de Francisco González quien tuvo pues esta iniciativa de realizar un torneo digámoslo fuerte, es un campeonato que realmente implica muchísimas cosas desde un plan de contingencia muy bien organizado en el cual pues agradecerle desde ya a la Policía Nacional que nos apoyó, a bomberos, su tatensa con el que se tiene convenio, a la S San Sebastián y pues obviamente al señor alcalde quien es quien firma la autorización para que se realicen estas actividades, desde ahí pues el señor alcalde nos apoyó y nos permitió que se realizara este evento, nosotros desde la coordinación de deportes apoyamos todo el tema logístico y pues todo este tema de seguridad y plan de contingencia, entonces agradecer al señor alcalde por ese tema, pues participaron 12 equipos, inicialmente se tenían confirmados en el papel, 14 pero pues al final cancelaron 2, es normal, es algo que se presenta, que en algunos casos a última hora hay equipos que pues cancelan, lo hicimos con 12 equipos lo cual me parece una buena cantidad para hacer el primer torneo regional pues de este nivel que se realiza, entonces lo realizamos con ellos, diferentes grupos, quedó como campeón el municipio de Garagoga en una final pues muy chévere contra el equipo de Bogotá y en el tercer puesto el municipio de Guateque, participaron de equipos de diferentes lugares como de Tunja, de la UPTC, de Bogotá varios equipos, equipos de Yopal, equipos de Guateque, equipos de acá del municipio de Somondoco, de Garagoga, bueno de diferentes lugares, fue un evento realmente que tuvo muchísima acogida del Coliseo a reventar los dos días, hubo muchísima gente que pues llegaron a ver los encuentros porque pues llama mucho la atención ver un nivel tan alto en el municipio acá de Somondoco. Muy bien, muy bien y porque también pues contó con el apoyo indiscutible del señor alcalde que le apuesta al deporte y que sabemos que siempre pues le ha apostado en la inversión a este tema que es el deporte y el aprovechamiento también del tiempo libre. Claro que sí, don Wilmer, en cuanto a eso hacer un agradecimiento muy especial al señor alcalde quien aportó tres millones de pesos para la premiación de este campeonato, también brindó las medallas para los equipos campeones y pues a todos los patrocinadores que nos brindaron apoyo de una u otra manera para la realización de este evento, es un evento grande que implica muchísimas cosas pero que también trae muchísimos beneficios en esos días la economía realmente del municipio, el comercio, restaurantes, la hotelería estaba al tope, no había realmente donde acomodar más gente, pues acá el señor alcalde también nos autorizó, otra de las cosas que es de agradecer, pues primero que todo el préstamo del escenario, además de eso habilitó el club, el cual se entregó en perfecto estado para que algunas personas se quedaran allá porque pues el tema del hospedaje es un gasto más, entonces a ellos se les prestó el club, se prestó colchonetas, bueno hasta donde se pudo por parte de la administración apoyar el evento, pues realmente se hizo, entonces son muchas las cosas minuciosas que hay que detallar y que son muy importantes para que el evento salga de la mejor manera y en el cual pues la alcaldía municipal y especialmente el señor alcalde estuvo muy al pendiente para apoyarlas y que el evento saliera adelante. Muy bien, muy bien, entonces por esa iniciativa, por esos importantes eventos que se han realizado en el municipio, pero sabemos que pues seguimos adelante, no nos quedamos quietos, tuve el primer acercamiento profe con los presidentes de la Junta de Acción Comunal para empezar a coordinar lo que serán los Juegos Campesinos con algunas propuestas, algunas iniciativas, de pronto algunos cambios que se quieran hacer, todo pues para ir siempre mejorando y siempre pues contribuyendo a que nuestros campesinos también apuesten al deporte en estos Juegos Tradicionales Campesinos. Sí, sí señor, pues este es un tema de los proyectos que se vienen, siempre lo he dicho, los Juegos Campesinos es el evento deportivo más importante en el municipio de Somondoco, teniendo en cuenta que vincula a todas las personas del área rural, pues también acá del centro urbano, pero que acoge a muchísimas personas, es un evento muy grande, que pues al cual son muchas las personas desde el tema logístico que participan, como su Marcelo decía, los presidentes de junta cumplen un rol demasiado importante, siempre hemos tratado de realizar ese proceso de la mano, pues de ellos, quienes son líderes y quienes representan a cada una de sus comunidades, entonces ya realizamos pues la primera reunión, tenemos en 15 días otro encuentro ya con planillas en mano, la idea es que esta semana se le va a hacer llegar a cada uno de los presidentes de junta el paquete de planillas con la invitación para la próxima reunión y pues ahí ya finiquitar totalmente el tema para que definamos exactamente la fecha, creería yo que a finales del mes de junio, principios de julio a más tardar, estamos realizando este evento entonces invitando desde ya a toda la comunidad interesada, se van a hacer unos juegos de pronto con algunas modificaciones, pero con el principio de cómo se venían realizando hasta ahora, yo creo que los últimos juegos se evidenció que las cosas salieron muy bien, entonces queremos fortalecerlos en alguna falencia que pronto se haya presentado, pero realmente han salido de la mejor manera, entonces vamos con toda la actitud para que este año también se realicen unos juegos como se lo merece la gente del campo del municipio de Somondoco. Así que todos preparados para que vayan alistando nuevamente sus equipos, sabemos que hay muchas veredas que mujeres sobre todo les gusta mucho la rana, la bolirrana, el minitejo, entonces vayan por ahí ensayando, vayan practicando, alistando sus equipos y a representar a cada una de sus veredas, porque esto más que todo es integración Somondocana. Profe, muchísimas gracias entonces por esa información que ha compartido con nosotros en esta oportunidad y pues ahí seguimos atentos a todo lo que desde la coordinación de deportes se realice. Wilmer, muchísimas gracias a usted por el espacio, agradecerle a toda la comunidad realmente por el apoyo en todas estas actividades y seguimos pues acá al frente la coordinación de de deportes, sacando adelante muchos procesos en pro de toda la ciudadanía de este hermoso municipio. Muchísimas gracias, feliz tarde. La Asociación Turística Valle de Tensa, Vatentour, invita a la gran carrera atlética Vatentour 10K 2023, la cual se llevará a cabo en el municipio de Somondoco, desde el parque principal hasta el Salitre, y de regreso este primero de julio. A partir de las 9 de la mañana, en tres categorías, de 18 a 35 años, de 36 a 55 años, y categoría mayor de 55 años en adelante. Nuestra intención es que en la región del Valle de Tensa, Tunja, Bogotá y demás localidades cercanas participen en este gran evento deportivo que organiza la Asociación de Turismo, principalmente con nuestros patrocinadores y por supuesto con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Somondoco. El objetivo es promover el turismo regional y nacional, para que compartan y conozcan a nuestro municipio, sus gentes, su cultura, sus tradiciones ancestrales y religiosas, y sea la oportunidad para generar lazos de amistad y solidaridad con nuestra región. Valor de la inscripción, 80 mil pesos. Incluye camiseta, medalla, volante, bolsa, premios especiales para los tres primeros lugares por categoría. Mayor información con la coordinación del evento 314-821-9278. Carrera Atlética Vatentour 10K 2023. Bueno, me encuentro con un grupo de niños muy juiciosos que la pasaron muy alegres en la vereda San Sebastián. Voy a presentarlos rápidamente y ellos me van a decir cómo la pasaron. ¿Cómo te llamas tú? Luis Alejandro, Jair, Libardo, Karen, Eduard, Dylan, Milena, Sofía, Camila, Sara, Ángela. Bueno, ustedes escucharon, estos niños estudian en qué escuela? En la escuela de la familia. Bueno, cuéntame a ti cómo te pareció la actividad. Muy chévere, estuvo muy divertida. ¿Sí sudó? Sí señor. ¿Saltuardo? Sí señor. Bueno, ¿y a ti cómo te gustó? Bien, la actividad fue muy divertida, sudamos mucho y nos divertimos mucho con los que vinieron a visitarnos hoy. Muy bien, ¿a usted le gustan las oleas? Sí señor, me gustan mucho. Ya le vamos a dar una olea para que coma, bueno, y un heladito y todo. ¿Cómo te pareció a ti la actividad? Muy chévere, la verdad fue chévere. ¿Qué fue lo que más le gustó? Todos los juegos. ¿Todos? Sí señor. Sobre todo saltar, ¿no? Sí señor. Bueno, ¿y a ti qué te gustó más? Los juegos. ¿Sí? Sí. ¿A Dylan? ¿Qué fue lo que más le gustó a Dylan? Todos los juegos a ti también tiene un helado. Ya le vamos a dar un helado. Bueno, ¿y a ti qué fue lo que más te gustó? A mí me gustan los juegos que son de, por ejemplo, de saltar, hacer con los aros y todas las cosas. Y chévere jugar piedra, papel, tijera, ¿cierto? Bueno, ¿y a ti qué más te gustó? Me gustó el juego de brincar por los aros y haciendo piedra, papel, tijera, y al que perdiera fuera saliendo. ¿Ustedes saben qué equipo fue el que ganó al final? El equipo azul. Oiga, quedaron empatados porque el equipo aquí ganó el azul y después ganó el verde, quedaron todos empatados. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? El de Vika, el que es de saltar. ¿Y a ti? A mí me gustaron todos los juegos porque fueron muy divertidos y todos pudimos partir, jugar. Uy, qué bien. Bueno, ahora voy a hacer otra pregunta, voy a hacer otra pregunta, voy a hacer una pregunta de ella. ¿Cuál es tu materia favorita? Pintar, dibujar, español, matemáticas. Sí. ¿Cuál? Pintar. ¿Y a ti cuál es tu materia favorita? Y yo me gusta pintar, hablar de inglés. A ver, ¿cómo se dice hola en inglés? Ah. ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Yellow. Uy, excelente, muy bien. A ver, ¿su materia favorita? Matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Porque es muy divertida y bien. Listo, digamos que si yo le pregunto, ¿cuánto es 5 más 5? 10. ¿Y si le digo 5 por 5? 25. ¿Y si le digo 9 por 1? 9. Perfecto, este es un duro para la matemática. Ah, ¿tu materia favorita? Pues mis materias son varias, sociales, lenguaje, matemáticas. ¿Qué te enseñan en sociales? Digamos, las, la, que debemos compartir, las instituciones que protegen los derechos de los niños y las niñas. ¿Cuáles son esas instituciones? La Fundación Familias en Acción, que es el Instituto Colombiano, la Fundación Anar, la Fundación Hogares, Hogares Suveniles Campesinos, la Fundación Pequeños Corazones y hay muchas más. Uy, me dejaste con la boca abierta y tu materia favorita? Matemáticas. A ver, ¿cuánto es 6 más 2? 6 más 2, 8. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Muy bien, y aquí, ¿tu materia favorita? Artes. Ay, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Eres bueno para pintar? No. Pero bueno, estamos aprendiendo. ¿Tu materia favorita? Naturales, lenguaje y artes. ¿Qué es lo más bonito que tiene la vereda? ¿Qué es lo más bonito que hay acá? Una escuela. ¿Qué tiene la escuela? Cuéntame, ¿cómo es tu escuela? También. ¿Cuántos salones hay en tu escuela? Dos. Dos salones. ¿Qué más tiene el salón? A ver, a ver, ¿qué más tiene el salón? Tiene juegos, lo pintaron con un escudo que tenemos, la chaqueta de la sudadera y el uniforme y también mi materia favorita es artes, porque soy muy buena dibujando y pintando. Y hablando también, muy buena. Bueno, ¿de qué colegio somos? San José Benito de la Niña. ¿Cómo se llama el colegio? José Benito de la Niña. ¿Y en qué vereda estamos? San Sebastián. Muchas gracias, y me encuentro con los niños de la vereda Cabrera en la escuela, porque estamos celebrando el día de la niñez, y ellos son muy juiciosos, han jugado, se han divertido, han sudado y están comiendo en este momento helado, y están participando en el programa radial. Voy a presentarlos para que ellos, pues, se presenten. ¿Tú cómo te llamas? Llamas de Ibanegas. Julián de Ibanegas. Dani Ibanegas. Sebastián Ruiz Botello. Bueno, quiero que me cuenten, acérquense un poquito más acá. ¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad? El fuego a los aros. ¿Sí? ¿Qué equipo haces parte tú? ¿Eras azul o naranja? Naranja. Ah, muy bien. ¿Y qué fue lo que más te gustó a ti? A los. A los aros. Bueno, a ti, ¿qué más fue lo que más te gustó? A mí me gustó el baile, los aros y la dinámica. Muy bien. ¿Y usted de qué equipo era? Azul. Azul. Usted era muy ágil, tenía mucha velocidad. Bueno, a ti, ¿cómo te parece la actividad? El de los aros. ¿Sí? ¿Y a ti cómo te pareció la actividad? ¿A quién no te has presentado? ¿Cómo te llamas? Taliana. Taliana, ¿qué fue lo que más te gustó? Los aros. Bueno, vénganse para acá, no se me alejen tanto. ¿Cuál es tu materia favorita? En educación física. ¿Tu materia favorita? Ciencias naturales. ¿Qué te enseñan en ciencias naturales? ¿Qué has aprendido? ¿Las plantas o qué te han enseñado? Las células. Ah, las células, muy bien. ¿Tu materia favorita? Educación física. Ah, el fútbol. Bueno, ¿cuál es tu materia favorita? Artística. ¿Te gusta dibujar? En artística me gusta hacer cosas con papel. Ah, bueno, listo. Y aquí a ninguno le gusta matemáticas. A mí yo soy re bueno. A ver, vamos a probar si es bueno en matemáticas. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. ¿Nueve por 1? 9. ¿Nueve por 9? 81. Oiga, es un teso en matemáticas. Bueno, ¿cómo se llama la escuela en la que estamos? Antonia Santos. ¿Y qué vereda es esta? Cabreras. ¿De qué vereda eres tú? Cabreras. ¿De qué vereda eres tú? De Puente Hierro. Puente Hierro. ¿De qué vereda eres tú? Cabreras. Bueno, ¿y cómo se llama la institución, la grande en la cual ustedes estudian? ¿Cómo se llama? La normal. La normal superior. Bueno, listo. La asociación turística Valle de Tenza Vatentur invita a la gran carrera atlética Vatentur 10K 2023, la cual se llevará a cabo en el municipio de Somondoco, desde el parque principal hasta el Salitre y de regreso este primero de julio. A partir de las 9 de la mañana, en tres categorías, de 18 a 35 años, de 36 a 55 años y categoría mayor de 55 años en adelante. Nuestra intención es que la región del Valle de Tenza, Tunja, Bogotá y demás localidades cercanas participen en este gran evento deportivo que organiza la Asociación de Turismo, principalmente con nuestros patrocinadores y, por supuesto, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Somondoco. El objetivo es promover el turismo regional y nacional para que compartan y conozcan a nuestro municipio, sus gentes, su cultura, sus tradiciones ancestrales y religiosas y sea la oportunidad para generar lazos de amistad y solidaridad con nuestra región. Valor de la inscripción 80 mil pesos. Incluye camiseta, medalla, volante, bolsa, premios especiales para los tres primeros lugares por categoría. Mayor información con la coordinación del evento 314-821-9278. Carrera Atlética Vatentour 10K 2023. A continuación, la información de primera mano con nuestro alcalde, Administrador Público Rolando Gaitán Roa. A esta hora de la tarde continuamos con nuestro programa de radio institucional. Llega el momento de hablar con el señor alcalde, Administrador Público Rolando Gaitán Roa, en este espacio radial para nuestra audiencia que a esta hora está conectada con nosotros. Señor alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa institucional. Bueno, Wilmer, muy buenas tardes a todos los oyentes del Valle de Tensa, especialmente a todos mis somondocanos. Muchísimas gracias por estar conectados. Como siempre, todos los lunes a partir de las seis de la tarde, agradecerles muy especialmente a su Shakira Huilleta Estéreo, también a los que nos ven por las plataformas digitales como redes sociales, como lo es el Facebook Live de la Alcaldía Municipal. Señor alcalde, empezamos a hablar de la agenda de la semana anterior y buenos días atrás, de las actividades en las cuales se ha participado, se ha brindado el apoyo y, por supuesto, eventos que se han llevado a cabo en este mes de mayo, en el mes ya de las mamitas, en el mes de las madres. Iniciamos hablando de las actividades que se hicieron en el mes de abril, referente a resaltar a la niñez del municipio de Somondoco, con actividades lúdicas, con actividades en las escuelas, con un refrigerio, una integración que se hizo con los niños de nuestro municipio de Somondoco. Sí, señor. Digamos que no podíamos pasar por alto en el mes de abril, celebrar la celebración del mes de la niñez. Y es por ello que la Administración Municipal, muy juiciosos con sus actividades, estuvo muy presente, bajo el liderazgo de la Comisaría de Familia en las diferentes instituciones educativas, celebrando el mes de la niñez. Nos complace ver la alegría de los niños que estuvieron cada uno participando en las actividades que se realizó por parte de la Administración Municipal. Lo hicimos a raíz de un llamado del año pasado, donde nos informaron los mismos docentes del año pasado, nos informaron por qué no íbamos a las escuelas. Y es por eso que este año lo que hicimos era así, ir a todas las escuelas y realizar la actividad en ese momento de resaltar en medio del niño. Y bueno, digamos que me siento muy contento porque se hizo un buen trabajo, se hizo, los niños le pasaron muy contentos, hicieron un aprendizaje en las actividades lúdicas, se les llevó un refrigerio para los niños. Y bueno, la pasaron muy contentos. Creo que la alegría, la alegría de los niños son muy sinceros. Creo que los niños tienen el alma transparente y tranquila, lo que expresan más que los adultos. Y saber que los niños reflejan ese momento de felicidad, pues para nosotros como alcaldía, nos alegra muchísimo porque, digamos, no tenemos los recursos también necesarios para poderles llevar más, digamos, más que lo que uno pudiera llevarles, sino que les llevamos todo lo que es el conocimiento y la parte humana de los compañeros de la alcaldía municipal. Es algo que de verdad, muy alegres, me informaron, que la pasaron muy alegres, tanto en las escuelas como en la parte del jardín grupal, del bienestar familiar, de las escuelas, tanto José Benino como de la Escuela Normal Superior Valleteza. Y bueno, resaltamos en medio de la niñez. Nosotros no podíamos pasar por alto sin dejar de hacer esa actividad. Y bueno, de verdad fue una experiencia muy bonita para los niños, porque se les llevó alegría y bueno, esperamos que podamos continuar así. Fue un deseo que los padres de familia, hasta los mismos niños, decían que no podían de pronto, por tiempo, bajar al pueblo o venir al pueblo. Entonces, que fuéramos este año a las escuelas. Ya, digamos, por ser nuestro último año, quisimos ir a las escuelas y bueno, digamos que se llevó un gran mensaje y lo importante es que no dejamos pasar por alto la celebración del Día Niño. Y esto, importantes actividades que se vieron reflejadas también a través de algunos videos donde ellos pues nos comentaban cómo lo habían pasado. Igual también en este programa de radio pues las acabaron de escuchar, esas entrevistas que tuvimos con los niños y nos comentaron qué tal la pasaron estas actividades descentralizadas en el municipio. Otra actividad en la que se tuvo el apoyo de la Administración Municipal, el apoyo de usted señor alcalde y también su compañía fue en la feria que realizó la institución José Benigno Perilla en la feria comercial. Sí señor, digamos, ya por quinto año la institución educativa José Benigno Perilla ha venido realizando esa feria empresarial con los estudiantes del grado décimo y once. Esa feria empresarial donde cada año se han extendido la invitación. Hace unos años empezó algo más interno de la institución, se fue haciendo a nivel de la región, de la zona oriente y ahorita pues ya es un tema donde se hace la invitación a nivel departamental y a otros departamentos. Per, hubo una gran cantidad de estudiantes, aproximadamente más de 400 estudiantes de otros municipios, de otras instituciones educativas presentes en nuestro municipio, de verdad nos alegra mucho y ver esos trabajos y esas actividades donde se quiere informar, ese emprendimiento, ya sea en la parte gastronómica, ya sea en la parte artesanal o en otros, digamos, productos de innovar para ellos. Es algo que de verdad resalto y agradezco mucho a la institución José Benigno Perilla, Ana Profe, a la que siempre ha liderado ese evento por muchísimos años y bueno, digamos, la alcaldía no pudo pasar por alto en apoyar esas actividades. Por ahí hicimos todo lo posible para poder tratar de ayudarles con algo para el tema del almuerzo. Bueno, sabemos que la institución educativa hizo también varias gestiones para poder dar ese almuerzo también y bueno, digamos, las demás actividades, pero ver a la Secretaría de Educación, ver al Sena, ver a Corpo Chivor, hay presentes en esa feria, pues resalta ese evento tan grande que cada año pues se está haciendo. De verdad agradecer y felicitar a la institución educativa técnica José Benigno Perilla por ese evento tan grande que además traer estudiantes, traer docentes, rectores de otros municipios y pues hacer un turismo o hacer que se moviera el comercio en Somondoco, pues algo muy importante y bueno, digamos, todo se basa sobre un punto final que es en resaltar el emprendimiento de esos jóvenes que ya cuando salgan del colegio pues quieren emprender algún tipo de negocio y bueno, digamos, se dio una gran variedad de emprendimiento y qué bueno que lo hubieran hecho en Somondoco ver más de 60 exposiciones de toda clase. Vendieron todo y eso también nos alegra mucho porque lo que trajeron como en la parte gastronómica se vendió absolutamente todo. Ese día fue un día martes y qué bueno, de verdad, van a que sigan esas actividades. Agradecerle a todos los que patrocinaron para que ese evento se hiciera de la mejor manera y bueno, digamos, en nuestras manos como alcaldía municipal lo que podamos colaborar, lo que esté en nuestro alcance, no nos vamos a limitar de, digamos, de apoyar. Eso es algo que siempre hemos querido hacer. Ellos como instituciones educativas saben el esfuerzo como que la alcaldía hace porque sabemos que ellos mismos saben que los recursos que llega a la alcaldía son limitadas y han entendido ese tema. Esperemos a cabo adelante las actividades y bueno, nuevamente agradecerles a la institución, a cada uno de los participantes, a cada uno de los estudiantes que han venido de otros municipios y qué bueno que hubieran venido a Somondoco. La verdad, eso me alegra mucho. Espero que ese evento se siga continuando, que es empoderarse de cómo poder formar empresas, de cómo sacar adelante su familia, sus cosas y bueno, eso me parece muy bien, que los jóvenes tengan como esa conciencia de emprender, empresa, que no, obviamente no hay que descuidar el estudio, que hay que seguir estudiando y bueno, digamos que es un evento Wilmer que hay que resaltar mucho, que fue totalmente un éxito y que ahora vengan otros eventos así como lo organizó la institución educativa José Benigno Perillo. Muy bien, por la parte educativa de nuestro municipio, cambiamos de tema y vamos a hablar de un tema muy importante que nos afecta a todo, es la movilidad y es nuestras vías. Pues para nadie es un secreto que en infraestructura, en cuanto a puentes, estamos hablando en el municipio de Somondoco, digamos que son estructuras que llevan bastante años al servicio que fueron construidas y que por el paso del tiempo es obvio que presentarán fallas en su parte estructural y también pues algo que llevó a este tema es que pues al faltar la vía de acceso a nuestro municipio vecino Guayatá, pues las vías alternas que se utilizaron para llegar a este municipio fueron las vías terciarias del municipio de Somondoco con vehículos de carga pesada, con volquetas, con camiones, con vehículos que llevan alimentos, en fin, sabemos que es algo normal, pero también tenemos que tener muy claro y muy presente que estas vías y que estos puentes no son actos para ese tipo de tráfico y pues esa movilidad de esos vehículos, de ese tránsito ha venido afectando los puentes que en este momento están presentando fallas en el sector de la caseta, en la parte de zarzal, también sabanetas, que son puentes que pues se han construido también nuestra comunidad a base de madera, de otros elementos, otros que son en concreto, pero que con el invierno, con el transporte, con el tránsito y todos estos temas unidos, pues han presentado deterioro que para la administración municipal atenderlos y para el gobierno también departamental es muy difícil atender tantos y tantos problemas que a causa del invierno se están presentando, es el caso de, y ponemos de ejemplo el sector de Pentecisa, que pues la gobernación, que es una entidad que tiene dinero, que se puede pues mover en estos ámbitos, no ha podido solucionarlo, pues muy difícilmente también tendremos la posibilidad de solucionarlos aquí en nuestro municipio, pero sí estamos muy atentos y la unidad de gestión del riesgo, el señor alcalde, atento de todo lo que está sucediendo, pero debemos contarle esto a nuestra comunidad, señor alcalde. Bueno Wilmer, creo que sumerce a lo que es, informó el tema de la situación que nos está pasando en nuestro municipio, digamos, es un tema donde yo siempre les he dicho a las comunidades lastimosamente, nuestros municipios pequeños cada vez necesitan más necesidades y más recursos porque cada vez las cosas que en algún momento se hicieron, pues ya necesitan un cambio o mantenimiento. Y en ese caso, nosotros hace unos años hemos hecho como un inventario de los puentes que tiene el municipio de las diferentes, donde pasan las diferentes quebradas y hemos visto que lastimosamente esos puentes ya han tenido bastante años de uso, donde se han presentado ya con inicios de grietas y bueno, digamos, por otros motivos han pasado vehículos de carga pesada y que han afectado con más rapidez esos puentes. Voy a hablar precisamente con lo que nos está pasando actualmente en lo que es la vía a los camiones, por lo que es la vereda de Zarzal, vía Arrichan, donde hay una quebrada, un puente ahí cerca donde doña Cecilia Barrera, donde prácticamente está por colapsar. Y agradezco también, pues, la interesa de la comunidad, ya que el día anterior, el día de ayer, hicieron un mandato para poder hacerle un arreglo, digamos, temporal a ese puente y que, pues, lastimosamente hay que decirlo, digamos, a veces pasan vehículos pesados y que no entienden que esos puentes o esas vías no son para vehículos pesados y lo que hacen es hacer un daño a esos puentes. Y a raíz de también en la semana anterior, cuando una semana prácticamente estuvo lloviendo, pues, igualmente se han afectado esos puentes, pues, nos vemos esa triste realidad ya que han sufrido deterioro y han sufrido esas grietas y que prácticamente ese sector de los camiones prácticamente puede estar en prohibir el paso porque ese puente hay que hacer un arreglo y hay que hacerlo un mantenimiento. Así mismo, pues, también se puede decir que el primer puente que encontramos saliendo para Sabonetas hay cerca al parque temático, también se necesita hacer un mantenimiento. Me acuerdo tanto, Wilmer, que cuando era concejal, estamos hablando de eso, en el año 2012, se le hizo un mantenimiento, hace 10 años se le hizo un mantenimiento donde con los concejales, con el personero, el alcalde, de esa vez, presidentes de las veredas y comunidad general, conseguimos de alguna manera los palos de eucalipto, unas vigas, para instalar en ese puente que queda ahí llegando al parque temático, saliendo para Sabonetas. Y bueno, digamos que también ese puente ya ahorita, al día de hoy, ya presenta dificultades en la movilidad. Ahora, me atrevo a decirlo, y eso es un llamado para tomar responsabilidades, porque ya vehículos con mucha carga no podrían pasar por ese sector de Sabonetas, hasta que no se le haga un mantenimiento, y lo mismo que el sector de los aviones. Y también me puedo atrever a decirlo que en el sector de la caseta, en Zarzal, en Guaduas, también hace falta un mantenimiento. ¿Qué vamos a hacer? Ya la oficina de Secretaría de Planación ya hizo unas visitas a esos puentes, saben de las dificultades que tienen, vamos a organizarnos con los presidentes de Acción Comunal, con cada uno de los presidentes que se ven de pronto perjudicados, vamos a reunirnos e informarles de cuáles son las estrategias a seguir para poder hacer un mantenimiento preventivo. Muchos quisieran que ya les solucionaremos el problema, hacer un puente nuevo, pero los recursos que hay para el tema de vías no son los suficientes para poder hacer un mantenimiento definitivo a los puentes. Esa es una realidad que a los municipios pequeños no hay presupuesto. Buscaremos instancias departamentales o ojalá nacionales para que nos puedan ayudar para buscar unos recursos y poder apoyar y mejorar esos puentes. Pero mientras tanto, para velar por la salud y digamos la tranquilidad de nuestros conciudadanos en esos sectores, pues haríamos una estrategia de cómo hacemos un mantenimiento preventivo a corto plazo, digamos, para poder solucionar eso a corto plazo, porque sabemos que el invierno está ya en ese momento y que en cualquier momento nos llegue a llover, como lo sucedía hace unos 20 días, una lluvia muy fuerte, pues eso nos puede afectar esos puentes. Entonces, ese es el llamado al que quiero, digamos, para que la comunidad sea tranquila. Tenemos ya, obviamente, ese conocimiento de cómo mejorar esos puentes. Sí, les pido el favor es que nos ayuden a manifestar, así bien pasando, vehículos de carga pesada, a que por favor no lo hagan, ¿sí? Que busquen otras vías alternas para poder movilizarse, pero no lo hagan porque afecta más. Ese puente que cerca a los gaviones en Zarzal, pues lastimosamente fue porque también cruzó un vehículo muy pesado y afectó. Sabiendo ya del deterioro que tenía por sus años, pues pasó un vehículo y afectó más ese puente y ahora, pues prácticamente se está incomunicado. Usted puede decir que solamente por ahí las motos o un vehículo muy bajito, muy liviano podría pasar. De resto, está totalmente, digamos, sin servicio para vehículos grandes. Entonces, algo que quería informar es para la gente que va para Guayatá, que busquen la vía a la que conduce a Puente Viejo, que por favor no crucen por la vía a lo que es en la enramada de Zarzal o los gaviones. Entonces, busquemos otra vía alterna a los que comunican para Richa. Busquemos por el sector de abajo, por la parte de Puente Viejo, para ir a Guayatá o para ir por Richa y no por la parte de arriba del sector de Zarzal. Es mientras le damos una solución al puente y que no se nos perjudique más de lo que está. Ahora, ahí en el sector también de Puente de Sabanetas, ahí en el primer puente, pues miraremos esos días, a veces lo podemos reunir con el presidente de Covabita, con el presidente de Sabanetas y miraremos la alternativa de hacer un mantenimiento a ese puente. Así como lo hicimos hace unos años, pues sabiendo que es una vía departamental, que los recursos los tiene que hacer el departamento, pero sabemos que el departamento difícilmente de pronto no tiene los recursos, igual que el municipio, pero tenemos que buscar una solución. Buscaríamos una forma de hacer un mandato, de buscar las vigas, reemplazar esos postes que alguna vez hace unos 10 años se instalaran y bueno, digamos, para poder cubrir ese mantenimiento. Lo importante es que no pasen vehículos pesados para que no pase ningún tema de seguridad, que no tenemos ningún inconveniente. Entonces, es lo que quería informar sobre el tema de los gaviones y los puentes que están pasando. Seguimos ahí en la tarea, buscando de alguna manera los recursos para poder cubrir esas necesidades, pero mientras tanto nos gustaría buscar un plan alternativo donde con la comunidad que nos ayude a hacerle sus mandatos de mantenimiento a esos puentes, pues estamos seguros que lo haremos lo más pronto posible. Esto en materia de movilidad. Ahora también pues comentarles que días anteriores se sostuvo una reunión con los inscritos en el proyecto de ampliación de redes de gas domiciliario en el municipio de Somundoco. Una muy buena participación se obtuvo en esta importante actividad, señor alcalde. Sí, Wilmen, digamos que nos hemos reunido con la comunidad. Estuvo la secretaria de Minas del Departamento de Boyacá, la doctora María Ortiz, el gerente de la empresa de gas, don Carlos, y bueno, los beneficiarios de ese punto de luz, de agua, de gas que va a llegar a cada uno de las veredas, yo les comenté que me da alegría que podamos expandirnos hacia las veredas, que ese es un inicio de algo que o al hacia allá se pueda adelantar más puntos de gas a más veredas, que podamos expandirnos más. Ya sacando la red principal del gas, del casco urbano hacia las veredas, pues es algo que en muy, digamos, a corto plazo, pues tendremos una solución de que tengamos gas en sus hogares. Y bueno, con la alegría y el compromiso que en unos pocos días ya estaremos instalando, en la manguera va a haber el compromiso de parte de la alcaldía de hacer el conecteo. En algunos casos, de pronto habrá necesario el apoyo de la comunidad para que nos ayuden hasta la manguera, el compromiso de la empresa de gas, y bueno, digamos que podamos disponer de ese servicio que saldrá totalmente económico, a lo que están pagando actualmente por una pipeta de gas. Estaremos beneficiando a 125 familias. Es algo muy positivo porque nos vamos a expandir por lo que es el sector de Cocoaca, sector de Coabita, sector de Barrera, San Antonio, Canos. Bueno, digamos que son varias veredas donde nos vamos a expandir. Eso también les quiero comentar. Fue una gestión que se hizo hace prácticamente tres años, donde la misma comunidad mandaron como un listado de esa solicitud. Y bueno, a partir de esa solicitud de la gente, pues están viendo beneficiarios sobre eso. Ese día les cuento, bueno, que llegaron más de 150 personas con el deseo de que pronto llegue a otros sectores, a otras veredas. Y bueno, les comentamos que tengan la tranquilidad, que lo que estamos dando es un inicio a que pueda llegar a otras veredas. Y lo importante es empezar. Poder llegar a la red principal del gas, digamos a todas las veredas, es algo que va a iniciar para que más adelante, no sé si alcanzamos este año, pero el otro año lo sigan haciendo, de poder ampliarse a las redes de todas las veredas de nuestro municipio de Sobundó. Esa es una buena noticia, que ya estamos haciendo ese trabajo. Estamos haciendo, les cuento que por parte de la alcaldía, pues estamos consiguiendo el balde para hacer la conecteada y la instalación de esa manguera. Ya estamos, si Dios quiere, no sé, la otra semana haciendo esas labores. Y bueno, con esa buena noticia de poder tener gas a 125 familias, que yo sé que les van a ayudar. Son puntos de gas que aproximadamente valen casi 2 millones de pesos. La gobernación de Boyucán dispone de unos recursos. El usuario va a poner también otros recursos. Y bueno, la alcaldía, pues en ese caso, pues está asumiendo una parte de la mano de obra para la instalación de esa red del gas que nos vamos a ampliar para las veredas de nuestro municipio. Son pasos que precisamente para un futuro dan la posibilidad que más y más amigos del área rural tengan gas domiciliario. Cambiamos de tema y hablamos en materia deportiva de varios eventos en los cuales, pues, su merced ha participado directamente con el patrocinio. Por ejemplo, ese acompañamiento que brindó a los niños para que fueran a Santa María o el más reciente patrocinio de un evento deportivo que se realizó en Somondogo, que fue un campeonato de fútbol. Contémosle un poquito de esto a nuestros oyentes, señor alcalde. Bueno, Wilmer, de verdad, pues me siento muy contento porque desde que nosotros nos pusimos en la tarea de buscar un profesional para que esté bajo el cargo de la oficina de deportes donde nos ayude con las escuelas de formación. Digamos, lo que es patinaje, microfútbol, lo que es ciclismo, lo que es baloncesto. Bueno, todas las escuelas de formación deportivas, pues para nosotros era muy importante resaltar eso. Y adicionalmente, Wilmer, pues apoyar los eventos deportivos, eso pues también nos alegra muchísimo. Y es por ello que la semana pasada respaldamos una salida que hicieron los chicos de las escuelas de formación de patinaje al municipio de Santa María. Nos apoyamos con el transporte. Estuvieron los padres de familia, los chicos, estuvieron, nos representaron muy bien porque tuvieron unos mejores puestos en todas las categorías que hicieron. Y qué bueno, pues como alcaldía me siento de verdad, pues alegre que podamos colaborar, podamos participar, podamos dar un granito de arena para que los niños se formen, tengan una vida sana, un tema deportivo. Y qué bueno, pues disponer de mi profesional, del profesor Alejandro Arevalo, que es el que directamente se toman esas decisiones. Él nunca, digamos, él siempre me informa de las actividades que se van a hacer. Nosotros damos el visto bueno y lo aprobamos. También el fin de semana anterior se hizo un evento deportivo de microfútbol organizado por un particular, donde la alcaldía, o en el caso mío como alcalde, quise apoyarlos, quisimos apoyarlos para el patrocinio de ese evento. Son tres millones de pesos que les ayudamos, porque sabemos que organizar un evento no es fácil. A veces la logística, que la parte de la premiación, que la parte de los trofeos, que la hidratación, tiene muchos gastos. Y bueno, digamos que hicimos ese aporte de tres millones de pesos para que ese evento, pues, fuera reconocido, digamos, a nivel departamental. Porque lo que me enteré es que vinieron varios equipos de todo el departamento, de afuera, de Boyacá, también vinieron jugadores, grandes jugadores, y que estuvieron, pues, ese es el fin de semana en Sobondoco. Y seguimos apoyando todo ese tipo de actividades. Se nos viene una actividad que también lo está organizando la Asociación de Turismo del municipio de Sobondoco. Me parece un evento que también hay que resaltarlo. Yo desde ya los invito para que se inscriban a esa carrera atlética que va a haber en el mes de junio y que puedan participar de ese tema deportivo. Entonces, el primero de julio se va a hacer ese evento de atletismo y el 23 de julio también hay un evento de ciclismo que también va a ser desde Sobondoco hasta el municipio de Sudatenza. Entonces, son eventos que la alcaldía apoya a toda clase de eventos deportivos y que sean respaldados con el visto bueno para que salgan de la mejor manera y que nuevamente, pues, la verdad, nos alegra que sean personas que tomen esas iniciativas de apoyar y resaltar el turismo de nuestro municipio de Sobondoco y del Valle de Tenza. Si bien hay un proyecto y si hay eventos que realiza la Administración Municipal, también se abre la puerta para que todas estas personas que, de manera particular, quieren incentivar el deporte y utilizar el escenario como el municipio de Sobondoco, pues, tienen las puertas abiertas con el apoyo logístico que pueda brindar la alcaldía, con la publicidad, con los permisos, que, pues, todos son apoyos necesarios para el buen desarrollo de estos eventos. Señor alcalde, en la recta final de nuestro programa institucional, vamos a hablar también de lo que viene en los próximos días. Nos estamos preparando para los juegos campesinos. Ya hubo un primer acercamiento con los presidentes de Junta de Acción Comunal y en este mes de las madres, señor alcalde, pues, estamos también ya enviando ese saludito a todas las mamitas de nuestro hermoso municipio de Sobondoco, Boyacá. Bueno, Wilmer, ya la semana pasada también nuestro coordinador de deportes se reunió con los presidentes de Acción Comunal. Estuvieron hablando sobre ya la actividad que también resalta el trabajo de nuestros campesinos, de nuestros paisanos, y es conmemorar el Día de los Juegos Campesinos. Entonces, ya se estuvieron organizando, ya lo que queremos es que poder hacer ese evento lo más pronto posible, ya antes de entrar a la ley de garantías, sabemos que se viene un tema electoral más adelante, donde, pues, queremos como parte de la alcaldía, pues, tratar de agilizar esas actividades para no ser mezclados con un tema político y respetar ese tema democrático durante esos meses de campaña, y que, pues, que nunca se vaya a notar que en algún momento, pues, la alcaldía está haciendo un tema de campañas o que aprovechan las actividades para ese tema. Entonces, es por ello que queremos hacer esos eventos que corresponden de la alcaldía lo más pronto posible, y es por eso que ya se han hablado de iniciativas para hacerlas los juegos campesinos. Ya estaremos ya informándoles más adelante, aproximadamente, cuándo puede ser la fecha para ese evento de los juegos campesinos. Ya los precedentes saben de la información de las actividades, es importante que manifiesten el interés de participar en las diferentes categorías que se han plasmado para esos eventos que siempre resaltan el trabajo de nuestros campesinos, y qué bueno que se haga con el día del campesino la aceleración de los juegos campesinos. Entonces, ya, pues, ese tema es el que quería informarles. También, pues, ya por terminar y terminando nuestra parte publicitaria desde el día de hoy, pues, resaltar en el mes de las madres ese trabajo tan hermoso que es siempre el cuidado de sus hijos, las mamás, desearles un feliz mes de las madres. Estaremos informándoles cuándo vamos a ser nuestra parte de la alcaldía, cuándo va a ser el mes de las madres, posiblemente va a ser un martes, ya les estaremos contando sus días para que estén muy pendientes cuándo vamos a celebrar el Día de las Madres. Y bueno, digamos que todas esas actividades que hemos ido haciendo, pues, lo hacemos con gran cariño. Agradecerles a cada uno de ustedes, a cada uno de los oyentes que nos han escuchado durante una hora y ya, digamos, se están informando de las actividades que se vienen realizando. Agradecerles a los diferentes líderes de diferentes veredas donde la semana pasada también organizaron mandatos y por algún motivo u otro, pues, la alcaldía está acompañando esos mandatos ahí en el sector de la vereda de San Antonio. Agradecerle a Osvaldo Díaz, su organización de este mandato, a ese sector, a esas personas. Por ahí estuvimos ayudándole con el tema del combustible, con el tema de hidratación. A las personas que también salieron el día de ayer, ahí en el sector de la vereda de Richa, de verdad, muchísimas gracias para ayudar a mirar cómo se hacía para por menos dar paso peatonal ahí en el sector del puente de Sarsal, donde les he hablado cerca a los gaviones y bueno, de diferentes actividades, pues, muchísimas gracias a todas las personas que siempre han prestado la atención en el trabajo que viene haciendo la alcaldía municipal. A saludar especialmente a todos los familiares del señor Ernesto Martínez Novoa y a los familiares del señor segundo Ignacio Novoa Heredia. Nuestras más sinceras condolencias a cada una de las familias de parte de la alcaldía municipal y bueno, a todos los somondocanos, a todos los oyentes que nos están escuchando, nos escucharon durante el día de hoy, muchísimas gracias y Dios me los bendiga hasta una próxima oportunidad. De esta manera llegamos a la parte final, muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía y sintonía en este espacio radial invitándolos para que el próximo lunes a las seis de la tarde una vez más nos demos cita a través de la radio, muchísimas gracias a la emisora Sochaquira Estéreo, aliada de la información, a su gerente, Juan de Dios González y a la junta directiva de la estación de radio. A ustedes muchas gracias, oyentes, los dejamos con la programación habitual, los invitamos a que estemos conectados a través de nuestros medios digitales donde constantemente estamos pues publicando información importante referente a la administración municipal bajo el lema de trabajo Somondoco nos une. Una feliz tarde para todos y gracias por su sintonía. Hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Escúchanos todos los lunes a las seis de la tarde. Alcaldía Municipal de Somondoco, de la mano de la comunidad. Lo anterior fue una producción de WA Estudios.